Brota reverde un clave, cabe que se ríe un loco, y si que a mi mente quebran, y por un pensamiento roto, y por un pasito falso, loco me quedé en su mano, y por un pasito falso, loco me quedé en su mano, y salina la verdad, si no me susurra el viento, primavera y realidad, que pinta infinito el tiempo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!